El Señor de los Cielos Ha estilizado su cuerpo, y está más delgada. En un primer momento muchos de sus fanáticos llegaron a expresar su preocupación, pero la joven se ha mantenido compartiendo estampas en donde aparece o con diminutos atuendos o trajes de baño, y salta a la vista que al menos en apariencia física se mantiene saludable. A continuación les compartiremos algunas de las fotografías más destacadas de la actriz en su cuenta de Instagram. ¡Suscríbete al canal!